En realidad decidí participar para poder tener un buen futuro y más que nada para poder seguir la carrera que tengo pensado, que es enfermería y para conocer un poco más sobre este mundo nuevo. ¿Es la primera vez que venís a la universidad? Así como estudiante, sí. He venido a acompañar a amigos nada más, pero así, para ver, es la primera vez. Contanos un poco más de tu historia, cuántos años tenés. Bueno, tengo 28. Yo soy nuevo acá en Río Cuarto porque me vine en pandemia. En realidad soy de San Basilio y es un mundo muy distinto y a la vez un poco complicado porque también hay que trabajar y estudiar. Pasamos a entrar a las 8 de la tarde al colegio y salimos tipo 11 y media o menos. Pero es lindo, está bueno e interesante. ¿Y ves como una posibilidad el hecho de estudiar una carrera universitaria? Sí, o sea, está bueno porque facilita a muchas personas, digamos, poder cambiar su futuro o su economía, digamos. Porque tener un trabajo estable y digno cambia y abre muchas puertas, más que nada. Y más si es estudiando. ¿Qué te parece esta universidad? La verdad es que me han hablado mucho y me gustaría conocerla para poder dar mi opinión porque, o sea, me han dicho que es muy buena, que es muy linda y que tiene muchas opciones, digamos. Tiene muchas posibilidades, igual que los profesores también son muy dados con los alumnos. ¿Crees que sirven estos encuentros previos donde conozcan también estudiantes que estén en la misma situación que ustedes? Sí, está buena la oportunidad que nos dan porque, como dijo mi compañera anteriormente, son diferentes edades y por ahí hay gente que nunca se le hubiera ocurrido estudiar y una vez que termina el secundario como que sigue motivado y ahí le dan oportunidades nuevas, digamos. La verdad que está muy buena, es una oportunidad muy linda para todos. El grupo es distinto, o sea, que si nos juntáramos con chicos más jóvenes, nosotros somos un poco más grandes. Es una oportunidad muy linda, la verdad. ¿Ves la universidad como una posibilidad en tu futuro cercano? Sí, sí, sí. Tengo pensado estudiar licenciatura en administración de empresas. Ya la tengo vista bien, así que sí. ¿Crees que este tipo de encuentros te acercan un poco más a esa posibilidad que tal vez si no existieran estos espacios vos no te lo pondrías, digamos, como una opción? Sí, nosotros en nuestro caso tuvimos, que fueron de acá de la uni, los chicos de orientación vocacional. Entonces, bueno, ahí conocimos bien las carreras, nos armaron todo. Pero sí, para aquellos que no tienen esa oportunidad, está muy bueno. Les abre todas las puertas para conocer todas las carreras y todo. ¿Es la primera vez que conoces el campus? No, ya he venido en otras oportunidades. ¿Y qué te parece esta universidad? Es muy linda, es hermosa. Muy grande, muchos espacios y oportunidades para todos.